Bienvenidos a la asignatura Arbitraje. Es un curso de naturaleza electiva para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo primer periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia de conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinaria. La asignatura comprende el estudio de las categorías del sistema arbitral para la resolución de conflictos de carácter disponible conforme a derecho. Para ello, desde la óptica de la doctrina, legislación y jurisprudencia, se abordan conocimientos referidos a la naturaleza jurídica del arbitraje, la forma de acceso, los principios de la función arbitral y el desarrollo de la misma, las actuaciones arbitrales, el laudo y el sistema de recursos, el control constitucional del arbitraje, la ejecución del laudo arbitral y los arbitrajes en las distintas áreas del derecho, sea civil, comercial, laboral, contrataciones estatales, internacionales y de las inversiones. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar de manera interdisciplinaria los conocimientos doctrinarios, legales y jurisprudenciales en las relaciones jurídicas que la práctica legal le exponga, aplicando reglas y principios para lograr el adecuado funcionamiento del sistema arbitral en el ámbito doméstico e internacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!